...de crisis de deuda donde hay muchos países, el otro día hay un informe del FMI que son más de 50 países los que están en situación de alto riesgo de crisis de deuda. Entonces seguramente de acá a un plazo muy corto de un año o dos años pues estalle otra vez una crisis de deuda y ahí se pondrá otra vez en juego todo esto. ¿Qué hacemos con todo este problema? ¿Hay otra alternativa? Lo que pasa es que siempre llega cuando explota. ¿Cuando explota? Cuando ya ha pasado entonces como no, vamos a hacer algo. Por eso nadie tampoco... O sea, hay que hacerlo antes. Pero la gente está pensando en Cataluña, en Franco, en Valle del Caído, como que nos van despistando con otras cosas y de esto no se habla. O sea, no lo que decías antes que estamos en 2015, estaba en primera, o sea, y ahora que es mucho más grave la situación nadie habla de ello, ¿no? Es como, no sé, como que recuerda un poco al 2008 cuando estaba a punto de explotar la burbuja y nadie era como, no, 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 que crisis, no, aquí no hay ninguna crisis, no pasa nada, está todo bien y explotó todo y ya no había manera de ocultarlo. Y no sé, como recuerda un poco la situación, ¿no? De hecho, vimos una entrevista a Sánchez en la serie, era como, pero, y la... Pero, no, pero nadie vio la crisis del 2008, pero esta, la que viene, la vais a ver, ¿no? No le preguntaban, le preguntaban a la periodista. No hay que alarmarse. Pero esta, la veremos, la próxima, la vais a ver antes, o no. Nadie quiere aguantar la fiesta. Claro, exacto, ¿no? Como mientras todo aguante, es como, todo bien. Y se mueva, ¿no? Y ya, o sea, cuando explote ya veremos qué hacemos, pero mientras tanto hay que aguantar el pipo, ¿no? Así como, no, todo bien. Sí, sí. No sé.